El ministro de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires esté en el Youth Open, mirando los partidos de tenis y aplaudiendo en el Youth Open mientras a un argentino lo matan aquí en un parque de la Ciudad de Buenos Aires porque estaba hablando por teléfono. Si ya en un parque de la Ciudad de Buenos Aires uno no puede hablar tranquilo por teléfono, en un parque en el centro mismo, estamos recontraperdidos. Recontraperdidos. A ver, ¿qué vas a poner? Bursaco en el Youth Open, no me cree. Yo hoy a la mañana no lo podía creer. Alguien me contó y dije, no, no puede ser. Bursaco en el Youth Open, no, no puede ser. Tiene que estar acá seguramente trabajando, ¿no? Pero mire, mire, Bursaco ahí aplaudiendo... ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! Viendo a Cerúndolo, eh, viendo a Cerúndolo ahí. Después hubo alguna explicación, salieron a dar explicaciones del ministerio. No sé si tenés lo que dijeron desde el ministerio. El ministro, Eugenio Bursaco, se encuentra en viaje oficial a Estados Unidos, donde mantuvo este lunes reuniones con el FBI. Y en lo que resta de la semana se va a reunir en New York con... Y en Washington DC, con la policía de Nueva York, el... Sarasa, ¿eh? Sarasa. Estaba viendo tenis en el Youth Open. Para eso, para eso, tiene, parece mucho, mucho tiempo. Mucho tiempo.